Bueno pues nada señores, nosotros vamos a continuar el programa y lo vamos a hacer, si ayer precisamente hablábamos con un sanluqueño le dábamos la enhorabuena porque era nominado a esos premios del cine andaluz, hoy lo vamos a hacer con una sanluqueña actrice que también está nominada precisamente por su trabajo en Llega la Noche como mejor interpretación, revelación, ella es Gemma Abad y ya está aquí con nosotros, muy buena Gemma ¿Qué tal? No te oigo Gemma, no sé si por los compañeros decirme... y Gemma directamente ha desaparecido Hola, ¿me oís? Sí, ahora perfectamente ¿Ahora? Ahora sí Bueno Gemma, antes que nada enhorabuena por esta nominación, no sé si era una nominación esperada, ¿cómo te ha llegado? Pues muchas gracias, la verdad es que no, no era esperada, nosotros bueno presentamos la película y un poco a ver qué pasaba pero vamos, no nos esperábamos ni que José Luis Bustillo fuese nominado ni yo, vamos Bueno, por supuesto es una... no sé si eres la protagonista de la película de Llega la Noche Sí, bueno, en Llega la Noche hay tres historias Sí Y sí, sería... José Luis y yo seríamos los protagonistas de una de las historias De una de las historias, ¿no? Vamos a ver de todas formas dentro de un ratito, bueno, pues un clip de la película, del tráiler para que nuestros telespectadores sepan de qué estamos hablando pero cuéntanos, porque es un largometraje, como dices, de tres historias pero tres historias para no dormir directamente Sí, bueno Bueno, son tres historias con códigos muy diferentes y lo que tienen en común es la relación que tenemos las personas con los fenómenos paranormales y bueno, esos miedos así, un poco de la infancia y tal y es... bueno, cada una lo cuenta de una forma, ¿no? Cada historia se sitúa en un plano diferente, con unos personajes diferentes y con una estética diferente ¿Cuándo comenzabais esta aventura de grabación de la película? Pues nada, eso empezamos en 2018 que nos reunimos y queríamos, bueno, contar... hacer un poco lo que nos diese la gana, ¿no? de probar con... pues con eso, con códigos distintos y siempre nos ha llamado la atención, pues... eso, los miedos, que son como cotidianos, ¿no? de fenómenos paranormales, pero que están ahí, o sea, no... algo como muy cotidiano Que le puede pasar a todo el mundo, prácticamente Que no tenga que ver tampoco con fantasmas o algo, sino, exactamente La parálisis del sueño es algo que nos llama mucho la atención y es algo que está ahí, que nos pasa y no tiene tampoco mayor misterio pero bueno, son cosas que... que... bueno, que nos gustaba hablar de eso y probar un poco Comenzasteis, como dices, la aventura en 2018 ¿Empezasteis con el rodaje cuando finalizaba? Porque la pandemia no se ha cogido en el rodaje, ya estaba finalizado, ¿no? Claro, claro, nosotros empezamos a rodar... pues hace dos años Empezamos a rodar en diciembre de 2018 Luego, durante el 2019, rodamos las otras historias Y en todo el 2020, pues ha sido el trabajo de postproducción, ¿no? Claro De montaje... bueno, eso, mi hermano, pues ha llevado todo el año Pues ahí, montando el sonido... y todo Bueno, no es la primera vez que trabajas bajo la dirección de Hilario, de Hilario Abad Porque precisamente, y también tuvo un gran éxito, lo hacías en Cannibill, ¿no? Esa webserie que tuvo grandes éxitos, además reconocidos Porque también os llevasteis premios con la webserie Exactamente, tuvimos una nominación en los ASECAM Y también ganamos el premio a mejor webserie en el websurf festival Y nada, eso también, pues, bajo la dirección de mi hermano Que yo trabajo súper bien con él Y, vamos, Cannibill es un proyecto que le tenemos muchísimo cariño Eso sí que empezó, creo que empezó en 2011 Con un corto que hicimos y luego, pues, fue creciendo Hasta llegar a la webserie El hecho de que tu hermano sea productor ¿Es lo que te ha incitado también a entrar en este mundo De la serie, de la televisión, del teatro? Pues, creo que a mi hermano y a mí nos ha llamado siempre la atención Es como algo que hemos vivido siempre en casa Lo que pasa que, bueno, mi hermano tenía muy claro Que quería tirar por el mundo de la dirección Y de crear películas y de contar historias Y yo, pues, vamos, creo que fue un poco en la época del instituto Y tal, yo ya decidí que quería ser actriz Y creo que ha sido un poco, no sé, como algo que hemos vivido en casa Y ya está, no sé, un poco aboleo Claro, me llevabas ahí innato, como quien dice, ¿verdad? Y salía y surgió, bueno, pues, este tema de la interpretación Gemma, ¿es un mundo difícil el mundo de ser actriz, de la interpretación? ¿Es un mundo muy competitivo? Sí, hombre, competitivo creo que son todos los mundos realmente Y difíciles, son todos Pero sí que es verdad que es un... Ser actriz es un poco tener un modus operandi de incertidumbre, ¿no? De no saber si vas a tener trabajo próximamente Estás un poco ahí siempre como preparada para lo que venga Claro Y entonces, bueno, pues pueden venir rachas muy buenas y rachas muy malas Y, bueno, además yo soy autónomo Y entonces, como... Todo... Sí, es mucha incertidumbre, siempre Y ahora mismo más todavía, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo Este mundo está, bueno, pues, como bien dices Pendiente de un hilo Y no sabemos cómo va a acabar No sé si tenéis proyectos en la mente ahora mismo Pues en la mente tenemos Lo que pasa que, bueno, no sé... No sé, necesitaríamos que una productora, pues, se interesase o tal Pero, bueno, hay proyectos Hay proyectos realmente, ¿no? Sí, sí Para este 2021 Y, Gemma, hay gente que se dice que hay personas que nacen con ese don De ser actriz y otras personas, bueno, pues, que tienen a lo mejor que formarse ¿Tú crees que la formación, aún naciendo con el don, es importante? Por supuesto, por supuesto Bueno, lo del don es un poco... Me imagino que es tener facilidad para hacer algo, ¿no? Pero realmente lo tienes que cultivar Y el trabajo es lo que te va a sacar adelante Eso es así O sea, muchas veces se habla de talento Pero en realidad hay muchas horas detrás Claro ¿Sabes? Y creo que sí, que es esencial ¿Te has estado tú formando precisamente en alguna academia en particular? Pues sí, yo me formé en la Escuela Superior de Arte Dramático en Sevilla Y, bueno, son cuatro años Y luego también me formé en doblaje Y trabajo como tal, como actriz de doblaje Bueno, pues, es un regalazo para todos los salluqueños Este llega la noche por esa nominación de Gemma Pero también por la nominación del otro salueño Tu compañero José Luis Que lo tendríamos mañana también en el programa Pero que también ha sido nominado, ¿no? Como actor masculino en revelación también, ¿no? Sí, sí Nos hace mucha ilusión que hayan sido los dos Claro ¿Sabes? Sí, sí Bueno, pues la verdad es que, como digo Es un orgullo para Sanlúcar Que tres salluqueños Allí estuvimos con Juan Carlos Palma También nominado como mejor libro de cine Y, bueno, vosotros dos por ese Llega la noche Y que sea también bajo la dirección de otro salluqueño Como es Hilario Abad Bueno, Gemma Encantada de que esté con nosotros Mucha suerte Ya nos dio ayer, Juan Carlos Que en mediados de enero A lo mejor nos dice el fallo del jurado, ¿no? Más o menos Sí Normalmente suelen ser el 20 de enero O por ahí, más o menos No sé, este año Cómo se va a organizar con el tema de COVID De todo esto, claro que sí Está todo muy complicado Todo muy en el aire Estaremos muy pendientes Gemma, mucha suerte Pues muchísimas gracias Un beso muy grande Adiós Feliz año, por cierto Igualmente Adiós Hasta luego